Sí, esto es lo que nos está indicando Nacho Roviti, Juan Ignacio Roviti, así que le mandamos un abrazo grande a él. Justamente, ayer jugó Alvarado por Copa Argentina, ganó el partido 2-1, pero bueno, el gol postrero de Kevin Guajardo lo dejó fuera de la Copa Argentina específicamente. El autor del segundo gol es a quien tenemos en línea en estos momentos, Fernando Ponce. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda a Rodrigo Vivito. Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Qué partido raro, qué llave rara jugaron contra Deportivo Roca? Porque está claro que durante gran parte de los más de 180 minutos que se jugaron, Alvarado fue el equipo que propuso, el protagonista, y en la última pelota del partido, literalmente casi, se quedaron con las manos vacías, ¿no? Una sensación, me imagino, para ustedes muy extraña. Sí, la verdad que sí, me tocó ver el partido visitante por un Facebook que nos informaron que lo transmitía. Creo que no merecimos venirnos con las manos vacías de la roca, y bueno, después del desarrollo del partido acá, fuimos totalmente superiores, creo que sin faltarles respeto al rival y a los colegas, fue un equipo que en ningún momento propuso nada, vinieron a intentar de que Alvarado no juegue y así todos no lo pudieron conseguir. Creo que tuvimos en el primer tiempo nada más cinco o seis ocasiones claras de gol, pero bueno, ya está, como decís vos, puesta a entender, duele, más con el desgaste que se hizo, y bueno, y por ahí haber conseguido la diferencia de dos goles, que era lo que nos clasificaba, pero bueno, seguramente si nos hicieron un gol es porque algo mal se hizo, al igual que en la ida, y será materia de trabajo para esta parte del año que se viene en torneo súper duro y donde los destruyos son los que se dejan, como nos pasó a la noche con las manos vacías. Bueno, más allá de eso, qué momento de Lucas Di Gracia, ¿no?, del arquero deportivo Roca, que por momentos se hacía enorme, ¿no?, y era muy difícil vencerlo hasta que, bueno, ese gol de Salazar abrió un poco el marcador y vos después pudiste meter el segundo, pero realmente creo que se apoyan demasiado en el momento que tiene el arquero y se defienden cerca de él, ¿no? Sí, 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 en todo caso he entendido que atajó bien, ya te digo, el canal de Facebook por ahí no te permitía verlo muy claro, pero he entendido que sacó dos o tres pelotas medias claves, y ayer acá, la realidad también es que se agiganta un poquito con el resultado final, porque se lleva la clasificación, tampoco es, o sin sacarle mérito a su trabajo, como te dije recién, yo no lo vi sacar ninguna pelota tampoco al ángulo, el cabezazo de Rolly, él lo ha tirado para ese lado y le rebota, yo creo que ni la vio, después, en dos o tres tumultos, sí, respondió bien, pero bueno, también es falta de eficacia nuestra, es una materia a mejorar, porque ya sufrimos mucho el semestre pasado, no puede ser que por ahí en 20 o 25 minutos generemos 4 o 5 situaciones, y siempre seguimos teniendo el cero, entonces, habrá que, como te dije recién, trabajar y empezar a afinar, porque con esta parte del torneo que vamos a afrontar, los errores tienen que ser mínimos, porque nos puede llegar a costar una eliminación o cosas por el estilo. Claro, sí, bueno, sin duda alguna, también este tipo de partidos, y un poco la tesitura que también tuvieron durante el semestre pasado, que era dominar el juego, pero que les cueste abrir el marcador, es como una señal de alerta que les viene bien a tan poco del debut frente a camioneros, porque, como bien marcás, ahora el margen de error se va a cortar muchísimo por la calidad de los rivales que van a tener enfrente, y porque el objetivo realmente es alto e importante para Alvarado, y me parece que, de alguna manera, más allá de la tristeza y la impotencia, les viene bien que les haya sucedido esto antes de empezar el tramo final del federal, ¿no? Sí, 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 yo, por ahí es una frase que la escuché mucho hoy en el transcurso de la mañana, y te dicen, bueno, menos mal que pasó ahora, yo en la realidad que no creo en eso, me hubiese encantado que no pasara, y bueno, y trabajar sobre los errores, pero voy descansando con la clasificación, pero bueno, sin buenas dudas, es una alarma, hay que hacer hincapié en eso, por ahí creo que, salvo el rebote corto que deriva justamente en el gol de ellos en el partido allá de visitante, después en la fase defensiva se hicieron las cosas bien, tanto de visitante como anoche acá, y sigue siendo ese mismo despeje corto el que le da la posibilidad después al delantero de Roca de hacer el gol, entonces, también en medio de decir, che, no puedo pestañear en una jugada que me vengo con un gol en contra, entonces, habría que ajustar, son detalles, y como te dije hoy, no quiero ser reiterativo, son los que a lo largo de torneos, cuando la competencia es tan fuerte como yo considero el Federal A, y hay tan poca diferencia entre un equipo y otro, de los que van a jugar ahora al octagonal, son los que te terminan dejando afuera, entonces, bueno, sería una pena que por un detalle se vaya por la borda del trabajo que estuvimos haciendo hace 6, 7 meses, que creo que es muy bueno. Claro. Bueno, ¿cómo ha sido la pretemporada para ustedes, Fernando? Porque la particularidad también que tiene este Federal A, que va a reiniciarse ahora, es que venís con un ritmo de juego, con una calidad de juego, terminás el torneo como les tocó a ustedes como puntero, el segundo mejor equipo de la competencia, pasás a la próxima ronda y te agarra la fase decisiva después de un mes de pretemporada más o un poquito más, en realidad, y a veces es difícil porque el tramo decisivo uno cree que tendría que estar atado a lo que fue el inicio de la primera rueda, como para tener un poco de continuidad, incluso esto le ha pasado, de Alvarado, quizás eso también le pueda servir como experiencia, de haber terminado primero en aquel momento con Duilio Botella, con un cambio técnico en el medio de otra situación, y después que no le vaya tan bien en el octogonal. ¿Ustedes cómo se sintieron en esta pretemporada para afrontar este tramo decisivo? Sí, 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 creo que es difícil, por ahí vos venís con ritmo de partido y compitiendo y te encontrás con un parate que si bien cuando estás en la vacación se te pasan volando y tenés que volver a entrenar y demás, son varios días, nosotros creo que redondeamos una cosa de 23, 24 días con las fiestas en el medio que también por ahí juegan su papel porque uno se acuesta un rato más tarde que lo normal o se da el permitido de comer algo que quizás en competencia no. Entonces es difícil, yo creo que va mucho en la cabeza de cada uno y en los planteles y cómo lo tomen. Yo regresé a la pretemporada y la verdad que a mis compañeros los vi óptimos, creo que hay un plantel sumamente profesional, son ejemplos que te dan los jugadores de experiencia que se han sumado el año pasado a este proyecto, entonces la verdad que en ese sentido se afrontó de la mejor manera, por momentos dura, por la temperatura y por ahí por los dobles turnos y demás, pero creo que es necesaria porque es la base de este semestre, es la base de nuestro trabajo y hoy día desde mi punto de vista y mi manera de ver el fútbol en esta categoría, por más que vos hagas muchas cosas bien de lo táctico y con la pelota y demás, hoy por ahí un equipo donde los 10 jugadores sin contar el arquero que quizás es el que no hace tanto desgaste, los 10 jugadores te corren parejo y te complican, entonces uno tiene que tener para contrarrestar eso también en caso de que la parte de tener la pelota no sea la que marque la diferencia. Pero no, creo que nuestra pretemporada fue buena, tuvimos la desgracia de que se nos lesiones justo Negrito Moli y Canoé, pero bueno, puede pasar creo yo en pretemporada, en pleno torneo, por ahí te repito lo que te decía hoy de esa bendita frase, a mí me gustaría que no pase nunca y tenerlo todo en impecable estado, pero bueno, si Dios quiere pronto ya van a estar con nosotros y sería bárbaro porque ya sabemos por ahí lo que es tener al negro dentro de la cancha. Claro, son dos jugadores importantes, sin duda que tienen como reemplazarlos, pero que son importantes para la estructura del equipo, sobre todo en el caso de Cristian Canoé, en lo específico. ¿Cómo viste, cómo ves desde lo personal a Omar Salazar y a Diego Werner que se han sumado en este mercado, lo que has visto de ellos en los entrenamientos, en las prácticas, para insertarse al grupo, qué crees que le pueden aportar cada uno con la experiencia que tienen ambos, porque son como se dice habitualmente, tratamundos del fútbol? Sí, la verdad que con Omar tuve la suerte por ahí ayer de compartir el campo de juego y creo que en poco tiempo demostró lo que es, la verdad que bancó muchísimas pelotas y tocó, me parece, dos adentro del área y fueron dos goles, uno que lo anularon y el otro que fue el primero nuestro. Así que creo que al margen de lo deportivo, después en el victorio se lo vio muy abierto, se nos nota muy buena persona. Así que bueno, en un momento me preguntaron por los refuerzos que todavía no estaban definidos y mi opinión fue la de que si vienen a sumar y aportarse un anito de arena, bienvenido sean y creo que es lo que hizo Omar y lo que está haciendo Diego, que si bien no tuvo la posibilidad de competir, se lo vio en estos días también súper abierto, con alegría, tanto él como el tanque están contentos de por ahí, de estar acá y bueno, ahora nos tocará a nosotros como grupo hacer que se acoplen lo antes posible y que se suban a este tren en el que venimos nosotros peleándola y puedan aportar, como bien decías vos, tanto su experiencia como su trabajo dentro de la cancha y ojalá le vayas en la mejor manera. Claro, bueno, esperemos que todo empiece bien para Alvarado, como se ve ahora y como nos estaba informando Nacho, el próximo lunes ante camioneros en el primero de los compromisos por este octogonal. Fernando, gracias por estos minutos, un abrazo grande y bueno, lo mejor para el semestre que termine con éxito. No, gracias a vos, Rodrigo, y bueno, déjame mandarle un saludo grande a la gente de Valcarce, de mi pueblo, que bueno, que siempre se la rebuscan para estar siguiendo media, así que bueno, saludo a todos ahí en mi pueblo y a ustedes en la radio. Un abrazo, gracias, hasta luego. Bueno, la palabra de Fernando Ponce, autor del segundo gol ayer en el partido que terminó con victoria de Alvarado, pero no le alcanzó por ese gol de visitante. Encima, bueno, ya se les viene el gran objetivo, ¿no? El lunes, finalmente, estamos viendo en qué horario, todavía no está confirmado, pero se va a jugar finalmente el partido ante camioneros por cuestiones de seguridad. Se indica, no se puede jugar el domingo.